No, pues estas son pruebas, pero la palabra de Dios dice que la prueba nos produce esperanza. Entonces, hay que tener como esa fe en Dios y yo estaba tranquila porque tengo esa fe en Dios y sé que yo y mi esposo somos inocentes, somos personas trabajadoras. El único que me sostiene a mí en el poder es solamente Dios. Yo le dejo a Dios y al presidente de Colombia para que miren el proceso John Jairo Torres. Yo visito en el transcurso de la semana entrante la Corte Interamericana en los Estados Unidos para pedir garantías de mis procesos en Colombia. Gracias por ver el video.